Hola a todos este es mi nuevo video tutorial sobre como hacer la voz sexy de Carlos, que es la que estoy usando ahora. Bueno primero entramos en nuestro navegador y nos vamos al siguiente sitio web. http dos puntos barra barra www.locuendo.com repito http dos puntos barra barra www.locuendo.com Les dejaré el link en la descripción. Luego nos vamos a demos y seleccionamos demo tps interactiva. Luego bajamos un poco y damos en select voice barra lenguaje y bajamos hasta encontrar spanish americas y seleccionamos la que dice Carlos, american spanish male. Borramos lo que dice en empera mensaje y copiamos lo que queramos. Luego damos en play y se les guardara en su carpeta por defecto. Y ya esta tienen mi sexy voz, espero que les haya servido este tutorial de como hacer la voz de Carlos sin descargar nada. Y que no se les olvide comenten, puntúen y suscribanse. Se despide atentamente, sacale zinc.